Entonces, a pesar de que todo cambió, y de que se mudó a otro lugar, ¿no se separaron? Y este es el consejo de la amistad. ¿Eso es lo que hacen todas aquí? ¡Obvio! ¡A esta hora cada luna! Se refiere a que... así es como hemos gobernado juntas. Y cómo seguimos enfrentando cada problema que amenaza Ecuestria desde hace años. Y sobre todo, cómo seguimos en contacto, a pesar de lo ocupadas que estemos. A veces la amistad es difícil, y requiere trabajo mantenerla, pero sin amigos, todo es más difícil. Jamás pensé que la amistad se tenía que trabajar, y no me molesta el trabajo. Supongo que, si no se alejan, tal vez hacer amigos no es una pérdida de tiempo. Pero he estado tan centrada en mis estudios que no sé por dónde empezar. Está bien, porque sé justo a dónde enviarte. Al principio yo dudaba más, creí que todo conocía, no sabía qué esperar. Y al ver la realidad, vi la verdad. Pero algo me faltaba, sé que lo ibas a notar. Aquí es donde está la magia, pues la magia vive aquí. Nuestra amistad hoy es más fuerte, el vínculo va a durar por siempre. Y al hechizo que aprenderás, es la magia de la amistad. Cuánto tiempo pase, no importará. La fiesta seguirá y nuevos juegos jugarás. Muchas aventuras obvio habrá, si permanecemos juntas, será siempre más genial. Aquí es donde está la magia, pues la magia vive aquí. Nuestra amistad hoy es más fuerte, el vínculo va a durar por siempre. Y el hechizo que aprenderás, es la magia de la amistad. Y es algo raro, que hay que heredar, a los que vienen ya detrás. Nunca dejaremos de creer en la generosidad de amigos que hay. Y por el amor que hay en mí, por las criaturas de este mundo, son seres vivos y la amistad me hace tan feliz. Yo solía preguntarme, ¿cómo es la amistad? Aquí es donde está la magia, pues la magia vive aquí. Nuestra amistad hoy es más fuerte, el vínculo va a durar por siempre. Y el hechizo que aprenderás, lo harás. Es la magia de la amistad. Es la magia de la amistad.